Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién lo ha escrito a esto? Conseguirás un 10% de descuento en el primer depósito con el link de la descripción. ¡Porfa! ¡Bienvenidos a una nueva idea de Counter Strike! Volvemos en el día de hoy, mejor, peor serie de la historia. Hace un montón de tiempo que no la traigo y aprovechando que tenía unos cuantos dólares libres, vamos a aprovechar para, pues sí, vamos a estamparlos de alguna manera. Lo que vamos a hacer es expectar a un hacker o supuesto hacker y en este caso directamente al ver la partida sabremos si es cheto o no. Pero eso no es lo importante porque cheto va a ser seguro. El problema de esta serie es que por cada kill que haga este supuesto hacker con hacks que al final de la partida, en caso de que sea hacker contra todas las bajas que lleva hasta el final, tendremos que abrir una caja de Counter Strike en su honor, ¿verdad que sí? ¡Crack! Así que nada, que comience el maldito show, por favor. Competitivo, yo no sé lo que está pasando últimamente con compañeros. Ronda, bueno, la ronda es la 12. No vamos ni tan mal, terrorista, me da miedo darle al botón de tabulador. ¿El por qué? Porque es que puede aparecer aquí con la vida entera. ¡Tabulador pulsado! El sospechoso 25-3. Prefaller en la cabeza. Y yo que son todos bot. Que a ver, que siempre que hago esta serie tiene que pasar desgracias de este estilo. No, no, ya va, que se la atela, ¿eh? Bueno, no sé si me está mirando. Se la voy a través de un humo. Muy buena, sospechoso. Muy buena. Me tiene que tocar hoy el perturbado, ¿no? El diamante le meten un fuego perfecto. A través. Hostia, qué guarro y descarado. ¿Qué hace salta? No. 30 bajas. 30 bajas en 12 rondas. 30 bajas en 12 rondas. 30 bajas en 12 rondas. Hacía muchísimo tiempo que no había un tío tan cargado, ¿eh? No, ya está, se va a quemar. Dí que sí. Se la pela, ¿no? Se la pela todo el sospechoso. 16.000 pavos. Tengo dos en punto de B. O sea, es que la kill va a ser traumática. ¿Estáis viendo esto? O sea, igual que salen dos dos, siete veces seguidos, que no llevan chetos y decimos... No, es lo de la mega de los hackers. De repente te meten un tío. Hasta la manera de jugar ellos, lamentable. Vamos a quitar los rayos para que os hagáis una idea. Lo que es ser su cámara, ¿vale? Atentos. Ha pasado con la mira por encima porque no sé entrar ni dónde está, tío. Es un puto crack. Venga, sin rayos. Vamos a disfrutarlo. Y ven uno por oscuro bajo. Se la pela. ¡Que le ha dado al de atrás! ¡Que le ha dado al de atrás! ¡Que le ha dado al que le venía por la espalda! ¡Hostia! Y yo, ¿qué chetos son estos? Tiene que haber otro tipo de hack de que te apunta a la cabeza del tío más cercano, ¿no? Julián. Es un canteo, ¿eh? Oye, de ahí cinco bajas. Bueno, ¿sabéis qué es el lado que puedo decir que es bueno? Que en otro lado no hay un hacker. Lo que quiere decir que este pavo va a ganar la partida pues de aquí a cuatro rondas. Bien. Se va a poder hacer unas cuanta y cinco bajas tirando a mucho. Si hubiera un hacker en otra partida es en la típica partida que acaban aquí con... O sea, es que lo que le hace la mira yo esto no lo he visto en mi vida. Que no sé ni para qué salta. Treinta y siete bajas y... O sea, encuentra. Lo pillan, corta. No ha podido disparar. O nada, buenas. Dos, trece. Cambio de ronda. P2000 en mano. Están en puertas dobles, peleándose. Bueno, lo bueno de esto es que al ser ronda hay pipas. Nadie va a llevar casco. Y va a ser un poco bajoso eso. Recarga, hijo. Que tienes una bala. Y es que no se la vas a pegar. Que es diga el que tampoco es una USPS. ¡Ey! Claro, luego no falla nada, tío. Vamos por nada. Cuarenta y uno, tres. Ojo, espérate que va a plantar la bomba. Te la han plantado nada, crack. O sea, ya puedes ir corriendo del tirón. La ronda se la van a meter. No tienes tiempo. Aquí es donde se nota que es un rango muy bajo. Qué sudor es con la scout. Van Rous B. Cuatro B. Lo está viendo. Venga, el siguiente. Cuarenta y tres. Yo creo que es la vez que me has matado. Un sospechoso aquí. Lleva cuarenta y cuatro. Cuarenta y cinco. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Cuarenta y siete. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué puto amo, tío! Bueno, pues con scout seguramente sea la última ronda. Igual nos dejan disfrutar de todo. Pero por mí que corten ya. Es que cuarenta y siete bajas, tío. Lleva más bajas que todo el mundo. Ha matado más este, tío. Solo que el resto de los jugadores de su partida. Venga, ancla. Para que no digas. Cuarenta y media. ¡Ahí viene campanita de mi vida! ¡Venga! Cincuenta. Cincuenta. Cero tres. Entra uno por medio. Lo tienes a la espalda. ¡Cincuenta y una cajas! ¡Madre mía! ¿Qué hace saltando? Le ha metido, eh. Le ha metido ello. No, no la ha metido. Cincuenta y dos. Y a la skin con la scout. Y cincuenta y tres. Muy bien jugado, crack. Trampas de precisión. Demostramos allá. Trampas de visión. Demostramos allá. Otro tipo de trampas. Demostramos allá. Conductamos esta. Pero así. Y enviamos veredicto hasta luego. Cincuenta y cuatro. Y hemos dicho. Madre mía de mi vida. Bueno, a ver. ¿Qué era lo que traía la caza Prisma? Era lo de la M4A4 Neonah. Bueno, bueno, bueno. Como no vea que este vídeo es hiper mega ultra fucking apoyado. Y todo el mundo se suscriba a mi canal. En plan, en las últimas veinticuatro horas. No vuelve. M4A4 Emperador. Tenemos también, por supuesto, un objeto especial raro. Y un total de cincuenta y cinco cajas que vais a ver volando. Yo solamente quiero disfrutarlo. Una WP Aceris molaría. Un WP5. Bueno, no está bien. Va a comenzar así, la verdad. Uno siete. Hombre. Aquí te puede caer el talón. Te puede caer un talón rubín. Talón zafino. Y no sé si talón esmeralda. Que puede ser un jolgoreo. Vamos, mi niño. Uy, qué lagazos. Eso es que se viene algo amarillo. Cuatro terra ignotas seguidas. ¿Qué combinación fue la que el último día en la cápsula de pegatinas? Speedy. Fue la dos cingos. La dos cingos de Speedy. ¿Qué imaginas? Le he metido el MNT. MNT. Vale. Dos rosas. Varias moradas. Y la malicia. Vamos, bonita. Cincuenta y cinco bajas que se han hecho. Revolver. Aplasta el cráneo. Machaca el cráneo. Vamos. Está reventadísimo. Bueno, la primera rosa del OVNI. Ni tan mal. No, por favor. Algo amarillo. Suéltamelo. Ojo al Aceris. Aceris. Perfecto. La malicia. La verde y gris. La egnota. Ha pasado. Espérate, ha pasado. La roja. La Five Seven. Ha pasado. La rosa no sé cuál. Y seguido el OVP Aceris. Me veo. ¡Pah! Ojo a la rosa. Crispis. Hace bastante tiempo que no me cae nada tocho. Nada tocho. Eso sí, tuvimos una racha de cojones. Que no se ha repetido ya. O sea, yo es la mejor racha que he tenido de mi vida abriendo cajas. Fueron como cinco cosas amarillas en un mes. Abriendo lo que siempre habitualmente abro. Ahora claro. Ahora llevo ya sin que me caiga nada. Madre mía, si hay cajas. Vamos a quitarnos tres del tirón. Incluso diez. ¿Te imaginas que de esta manera hacemos que esto sea la mayor locura? Y la mejor decisión que jamás haya podido tomar. El volver y ver como hay algo amarillo. Ya no solo amarillo. Bueno, pues no. Sigue el fogonazo. No está mal. La caña de bambú. Un revuelero. AWP Aceris. AWP con estrella polar. Busca la estrella polar. Y la tenemos. Madre mía. Julián. Joaquín y Pedro. Y yo cintito a tu quien haré. Por favor, otra coven con la punta naranja. Contenedores. Vamos, que llueva. Que llueva el mole. Que me suelte a mí aquí ya. El cuchillado de la verna. Una punta morada, ¿por qué? Eh, ¿sabéis qué? Hace muchísimo tiempo. Solo había un carambit en todo el mundo. Que tenía una estrella. Muy raro explicar. Pero bueno, si veo que este vídeo... Si os molan ese tipo de cosas raras sobre skins. Muy metidas de por medio, ¿no? El tema pattern, no. Ya es... Solamente hubo una skin con una estrella que fue como el primer carambit que salió. Es vanilla. Quiere decir que no lleva ningún tipo de camuflaje. Y pasó por mis manos ese cuchillo. Y yo no supe que era de estrella. Cuando vi los intercambios y me di cuenta de que era tan exclusivo, me cagó un poco en todo. Y hablando un poco de miedo, ¿qué os parece si me suelta aquí el mierdón? O sea, algo tochísimo. Oh, Dios mío. P blanco. Amigos, por favor, se nos va. ¡Ojo! La Face 7 se dejó ver. La Face 7 se dejó ver. P-250. Verde y gris. La Face 7 me encanta, tío. De todas las armas que hay en esta colección, es la que más me gusta. Me encantan los colores. En sí, la Face 7, la forma me chifla y me encanta. Devuélvenme la vida. M4, que paso, güey. Vale, pero blanco. Me entran hasta arcadas. ¡Bro! ¡Hombre! Ya no lo celebro, ¿para qué? No lo celebro porque es que hasta este arma cuesta menos que la llave. O sea, no hemos ni recuperado esto. Esto que acabo de hacer no lo hemos recuperado con una rosa. Bastante rato llevamos aquí abriendo cajas para que me sueltes otro puto revólver que me está costando hablar. Hola, Alberto. Vocaliza dos cajas. ¡Ojo! A web a hacer y se está tra... ¡Fuck! Ah, y te voy a decir que la racha de esa tocha fue de cuando me disteis cajas vosotros suscriptores. Así que si no se me olvida, que es muy probable que se me acabe olvidando, voy a dejaros en la descripción de este vídeo. Aparte de Skin Club, que ya sabéis que tenéis un 10% de descuento en el primer depósito, os voy a dejar mi link de tradeo, ¿vale? Mandarme cajitas. No es que intentar cambiarme cosas, mandarme cajita, ¿vale, bros? ¡Fuck! Bueno, hola, chavales. Espero que os haya molado bastante el opening. Hay que decir que ha sido lamentable, pero lamentputotable. Vaya puta mierda, loco. Recordaros que tenéis vídeo. Si no lo habéis tenido hoy, lo tenéis esta noche. El vídeo de Skin Club donde hay sorteo que se viene, pues algo guay. Algo guay. Así que, miren esos para todos. Like favorito, apoyarlo y nos vemos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!